Me siento atrapado, como un loro enrolado en tu cabeza, vacilatesa Todo está pensado, todo está descansado, no hay regreso, ya estoy en el sur Y siento que yo quiero volar, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Y cada vez que quieras gritar, me escuches tú y solo tú Se quedó arrepentido, quiero el mundo, no hay que nada, yo he compradido, ya llegó la hora Y cada vez que quieras gritar, me quedas sin mí, sé que no te arrepentido, no estoy en el sur La vida es tu aroma, ya sé que mejor, no hay que nada, no hay que nada Me siento perdido, me han cortado la cabeza, ya no sé cómo respiro, ni cómo ni bebo Los años que han pasado, me han subido las neuronas, y ahora estoy aquí, pues pidiéndomelo ¿Qué quieres que te santes, si algún día te vuelvo a ver? Y siento que yo quiero que te dé, sé cómo hacer, que ya hacerlo bien Eres muy arrepentido, me reforzó ahora, que cada vez que he perdido, ya llegó la hora Que está pasando el tiempo, no hay que nada, no hay que nada, no hay que nada La vida es tu aroma, no hay que seguir tu aroma, no hay que nada, no hay que nada Para ti siempre estaré, que no te arrepentido, no hay que nada Para ti siempre estaré, que no te arrepentido, no hay que nada Que yo quiero que te arrepentido, que no te arrepentido, no hay que nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!